hola voy a ser super gimnasta mi nuevo video suscríbanse, denle like y estoy en mi casa ya en este video en este video Mira la silla así Papi La silla así A mí me sale mejor la mesa pero no me dejan Mami, ¿me puedo poner la mesa con esto? Mami, mami, mami Mami, 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 mami Mami, 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 m Pero mami, a veces quieres comer azúcar porque el cuerpo no es enzina Si, pues si yo se, por eso compro el fruto Es que a mi no me gustan las frutas y paja ¿Te da frio? Me duele, se mete por los dientes La vera, para la vera, el durazno es ácido Es aire, es aire muy dulce ¿Eso es como el durazno? El mango El mango Puchale, ¿cuánto vale a uno? ¡Aaah! ¡Una! ¡Posentero Dios! Hágate cuánto, que igual tiró uno Casi siempre lo tiro al cien ¡Aaah! ¡Bate y masquinón! ¡Esto es bomba! El Vicente no le voy a dar ni huele El Vicente no le voy a dar ni huele No, el Vicente la hacía todo el rato así ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Después la tenía que hacer así Y le volvía a quedar así ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que esto es lo tuyo Vamos al skate ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, ja, ja! ¡No me voy a quedar sin huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera que lo saque MSHIT! ¿Vas a mandar también con los��ios? ¿está mi amigo tú? ¿ah? ¿ah? no me hagas nada 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 ya lo va bueno, dijo chulo y ¿cuánto, por favor? 19 de julio 20 de julio 19 de julio 20 de julio 20 de julio ¿dígito? ¿le voy a hacer amor de todo el año? No dice gracia No dice gracia Bueno Y nunca dice Tiene el sentido de la mano Tiene el celular prendido, Marco Estoy grabando Pero apaga Vais a gastar toda la batería Tiene sed Pero no la he apagido No te acuerdas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el último el último el último y corto la luna mañana esta laiteamos con el lado esta con el lado la luna la luna la luna bueno chau esto aqui es mi video espero que le den like like chau Gracias.